La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, con apoyo de la Fuerza Pública, detuvo a un hombre apellido Ávila, de 26 años de edad, quien conducía un Toyota Yaris color gris. El sujeto fue detenido en un retén que realizaban los oficiales anoche, luego revisar su vehículo y encontrar que transportaba una carga de dólares de dudosa procedencia. Inicialmente, recibieron informes confidenciales acerca del posible trasiego de un cargamento de droga entre Zambito de Cotobrus y pasó canoas de corredores. Al revisar el auto, los agentes dieron con una chaqueta en el asiento trasero, en uno de cuyos bolsillos había una cantidad importante de dólares. Oficiales de la PCD realizaron después el conteo correspondiente, confirmando que se trataba de 22.612 dólares, dinero que fue decomisado de inmediato. Vemos como dichosamente estos trabajos de inteligencia, la Policía de Control de Drogas, permiten decomisar aquella droga, aquel negocio ilícito de aquello narcotraficante, ya sea droga o dinero. Como en este caso, un sujeto que iba saliendo por el sector de Paso Canoas y llevaba oculto en su jacket más de 20 mil dólares, lo cual es una cifra que debe declararse, debe demostrarse el origen, en razón de lo cual el sujeto no da información y tampoco declaró a las autoridades ese dinero que portaba oculto en un paquete dentro de una jacket o sudadera que portaba dentro de un vehículo. Cabe indicar que no se encontraron drogas en el vehículo. De acuerdo con informes policiales, este sujeto no cuenta con antecedentes penales y es vecino de la cuesta de Corredores, en el sector fronterizo con Panamá. Y es que estos trabajos importantes que realiza Seguridad Pública con todos los cuerpos policiales, PCD, Guardacostas, Fuerza Pública, Fronteras, entre otros, ha permitido en lo que va de este año quitarle a estas estructuras narco alrededor de 65 millones de colones y en cuanto a dólares tenemos aproximadamente 4 millones de dólares, lo que evidencia ese trabajo contundente que se viene haciendo en el combate al narcotráfico, al tráfico de dinero, a todos esos hechos delictivos que de una u otra forma quitan la paz, el orden público y que es por eso que las acciones ordenadas por el Ministro de Seguridad Pública para combatir este tipo de negocios ilícitos están dando excelentes resultados, tanto con personas detenidas como con los bienes, dinero, etcétera, que se le quita al narcotráfico. El caso fue permitido a la Fiscalía para lo que corresponda.